No, eso tiene que grabar como borracho, eh No, es como... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wha! Yo no sé si esto es gracioso, si es triste ¡Oh, my God! ¿Abuela, estás dormida? No, p***o, estoy jugando playstation Hey, you scared the puppy Hey, stop it Mira, para tener la panza abierta Mira, la panza está abierta Se le abre el hígado Ay, tía madre Bueno, amigos, ahora les voy a enseñar a tomarse una cerveza en 3 segundos Ya vas a empezar otra vez ¿Y qué? Así, ¿no? ¿Quién viene y mira esto? Mira esto ¿Estás consciente de que el niño es reincidente en el robo? Él roba, yo no sé Yo sé que es roba Él roba, coño, él roba ¿Dónde lleva lo que te roba? Este fresco, venga a decir Este fresco, venga a decir Yo no lo apoyo Mira el fiscal, lo que dijo ahí, ¿qué dijo el fiscal? Tú no estabas ahí cuando me llamó ahora Que hace dos años que yo vine a un fiscal Para que me lo fuera a buscar preso y me lo metas preso Entonces soy apoyadora Él roba Pero no roba motor Se mete en una casa, se roba los cuantos, se roba los celulares Se roba la boca Pero no roba motor Coño Zaroso Otra vez no Mi loco El diablo, que maldita mami loco Loco, pero usted sí es fero Yo compadre Pero a ti te dijo el diablo ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabe que vengo por la calle a la W&E? Y se me aparecen dos atracadores Ellos parece que no me conocían Hoy me ponen un revuelve ahí Y me dicen La vida o el chiquito ¿Y tú qué hiciste? ¿Oye tú no me estás mirando aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¿Tú sabes que hay que hacer un cabro para los muchachones? ¿Qué es lo que, muchachos? ¿Qué es lo que, mi loco? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Les presento a mi novia, ¿verdad? ¡Ah, pero yo la conozco, ella y ella es el novio de Santos ¿Quién es Santa? De Santo Domingo entero ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Muño Dios! Ya son las 8 de la mañana Y ponte a hacer algo Ponte a limpiar A trapear A cocinar A lavar los baños Anoche en el puto teléfono Y ahorita no te quieren levantar ¡Ya! ¡Levántate! ¡Levántate! No te estés haciendo pendeja ¡Levántate! ¡Levántate a la chingada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puñeta! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Se está saliendo el agua del baño! ¿Qué? ¡Se está saliendo el agua del baño! ¡Ciérrala! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al agua del baño! ¡Suscríbete al agua del baño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los dame una señal para dejar de tomar! ¡Ah, ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Anda! ¡Ay! ¡Ahí va otro! Ahí va, ahí va el último Una, dos y tres Feliz día del padre, papá Feliz día del padre, papá Feliz día del padre